Bienvenidos a las noticias, noticias internacionales, periodista occidental Tucker Carson desafía al sistema, se arriesga a entrevistar al presidente Vladimir Putin y ha sido confirmada en esta entrevista por el mismo Kremlin en Moscú. Este estamos aquí en Moscú para entrevistar al presidente ruso Vladimir Putin, lo haremos pronto, hay riesgos al realizar una entrevista como esta, lo sabemos, lo hemos pensado cuidadosamente durante muchos meses, dos años después de una guerra que está transformando al mundo. Elon Musk promete no bloquear la entrevista en su red social X, así fue el mensaje que entregó Tucker Carson al magnate Elon Musk desde Moscú. Elon Musk a su gran crédito ha prometido no suprimir ni bloquear esta entrevista una vez que lo publiquemos en su plataforma de X y estamos agradecidos por ello. Expresidente de Rusia Dmitry Medvedev advierte a Occidente que un conflicto entre la OTAN y Rusia sería el fin del mundo. El buque HMS Diamond tuvo que ser retirado del Mar Rojo luego de los ataques sutiles en las últimas horas. Nuevo submarino de propulsión nuclear hace parte de la flota naval de Rusia, esto y mucho más en este nuevo segmento informativo. Gracias a ustedes por la audiencia y los invitamos a que se queden hasta el final del video. Aquí está el contexto de las noticias. En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. Saludo cordial para todos. Tucker Carson la sacó del estadio como quien dice, porque se ha confirmado que le han dado vía libre para entrevistar al presidente ruso Vladimir Putin. Lo está confirmando el mismo Kremlin y esto ha causado bastantes reacciones en Estados Unidos, sobre todo en el ala demócrata. Por su parte, el secretario de prensa del jefe del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Putin dio la luz verde a Tucker Carson para su entrevista debido a su postura balanceada. Explicó Peskov que Tucker Carson tiene una actitud diferente a los medios anglosajones. Mientras tanto, dice el diario occidental The Wall Street Journal, dice que la conversación o la entrevista se podría publicar el próximo 8 de febrero. Desde el ala del partido republicano que apoyan a Trump lo han calificado de periodismo real. Así lo dijo la congresista Marjorie Taylor Greene, quien respaldó la acción del magnate Al Mux de no bloquear la entrevista en la red social X y aseguró que con ello se protege la libertad de expresión. Asimismo, Musk pidió el arresto para quienes insisten en las represalias para Tucker Carson. El propio Tucker Carson dice que la Casa Blanca ha intentado bloquear la entrevista en dos ocasiones con Vladimir Putin. Además, advirtió de que los gobiernos occidentales tratarán de censurar el video en las plataformas. Sin embargo, destaca que la población merece saberlo, todo sobre el conflicto ucraniano y de poder escuchar ambas partes. Así se dirigió Tucker Carson a sus seguidores en las redes sociales recientemente desde Moscú. Estamos aquí en Moscú para entrevistar al presidente ruso Vladimir Putin, lo haremos pronto. Hay riesgos al realizar una entrevista como esta, lo sabemos, lo hemos pensado cuidadosamente durante muchos meses. Dos años después de una guerra que está transformando al mundo, la mayoría de los estadounidenses no están informados, no tienen idea de lo que está ocurriendo en esta región o a 600 millas de distancia en Ucrania. En área de la parcialidad, Tucker Carson dice que ha solicitado una entrevista también con el presidente ucraniano, Vodoyimir Zelensky, y que espera que también acepte la entrevista. Hemos solicitado una entrevista con Zelensky, esperamos que acepte. Pero las entrevistas que ella ha realizado en Estados Unidos no son entrevistas tradicionales. Son sesiones aduladoras, de ánimos, diseñadas específicamente para amplificar la exigencia de Zelensky de que Estados Unidos se involucre con mayor profundidad en una guerra en Europa del Este y que pague por ello. Tucker Carson critica a los medios occidentales sobre la manera en la que han informado el conflicto. Pero deben saber que están pagando un alto precio en todas sus formas que quizás no están percibiendo plenamente. Al mismo tiempo nuestros políticos y medios de comunicación están promocionando a un líder extranjero, como si fuera una nueva marca de consumo. Ni un solo periodista se ha molestado en entrevistar el presidente Vladimir Putin del otro país implicado en este conflicto. Este fue el mensaje que le dejó a Elon Musk por parte del periodista Tucker Carson en las últimas horas desde Moscú. Elon Musk a su gran crédito ha prometido no suprimir ni bloquear esta entrevista una vez que lo publiquemos en su plataforma de X y estamos agradecidos por ello. Sin más comentarios. Vuelve a retumbar las palabras de uno de los escuberos del presidente ruso Vladimir Putin. Les hablo del expresidente Dmitry Medvedev que ha emitido mensajes que los expertos lo han tomado como una clara advertencia para el bloque occidental referente a la retórica que se viene manejando sobre un posible conflicto entre Rusia y la alianza atlántica. Se le pone a uno los pelos de punta solamente al pensar que esto puede ir hasta un panorama inimaginable con un conflicto internacional. Escuchen. Medvedev dice que en el caso dado, en el caso dado de que Rusia entre en una guerra con la OTAN, con los 32 países aliados, sería un apocalipsis. Y en el caso de que Rusia también llegue a hacerlo en los próximos meses. Échele oído a esto lo que dijo Medvedev en las últimas horas, que está enfatizando en que en el caso de que Rusia entre en un conflicto con la OTAN, el conflicto ya se expande y que esto dejará de ser una guerra de trincheras, sino que automáticamente o literalmente escalará a un conflicto bélico mucho más amplio, donde se utilizaría misiles balísticos de crucero con ojivas especiales para proteger la integridad territorial de la Federación, haciendo énfasis que esto ya está replicado por todo el mundo. Es decir, todo el mundo lo sabe porque se ha dejado plasmado en documentos militares. Sería, como quien dice, el apocalipsis de llegarse a dar un conflicto entre la OTAN y Rusia y afirma que sería el fin del mundo de todos. Son las palabras fuertes que ha emitido el viceconsejero de Seguridad de la Federación, Dmitry Medvedev, en el que ha emitido un consejo de parte suya a los líderes políticos occidentales en un mensaje claro a Bruselas y a Washington, que literalmente está diciendo dejen de seguir repitiendo como loros el mensaje de que se puede llegar a un conflicto entre rusos y la OTAN. Medvedev dice que dejen de estar repitiendo el falso mantra de estar preparados para la guerra con la Federación, porque escuchen bien, según Medvedev, sería un conflicto militar de primer orden que llevaría al fin del mundo, según lo que ha expresado el funcionario de la Federación en las últimas horas. Nos vamos a ir para el Mar Rojo, amigos, allí están pasando muchas cosas en medio de lo que es el panorama de los ataques UTIs a las embarcaciones de Estados Unidos y a los buques comerciales en represalia por las operaciones de Israel en la Franja de Gaza, por lo menos en lo que se sabe en las últimas horas. El Ministerio de la Defensa del Reino Unido ha dicho que el buque HMS Diamond fue objeto de tres ataques seguidos por parte de la artillería UTI y parece ser que fue mientras que repelía el ataque de nueve drones en las últimas horas. En este momento se sabe que el HMS Diamond salió del Mar Rojo a un astillero para ser reparado urgentemente, pues presenta graves daños en su estructura presuntamente. Aunque no se tienen videos o imágenes respecto a esta situación, ya es difícil de saberlo y de comprobarlo, y en el reemplazo del HMS Diamond en el Mar Rojo estaría, según los datos del Reino Unido, el HMS Richmond. De otro lado, amigos, se sabe en las últimas horas que los UTIs vuelven a intentar atacar una embarcación en el sur del Mar Rojo, es lo que está diciendo el Ejército de Estados Unidos. Se ha establecido que misiles balísticos cayeron cerca de las embarcaciones sin causar daño en el Ebu Morning Tate, que es un barco de propiedad británica que porta banderas de barbados. El MV de Star Nation, de bandera griega, fue alcanzado también por un cohete que alcanzó daños menores en la embarcación, y un tercer misil fue interceptado por un destructor de Estados Unidos. Estas son las últimas imágenes que ha presentado la televisión rusa sobre el bautizo de un nuevo submarino de propulsión nuclear que hace parte de las fuerzas navales del país eslavo. Nos referimos al submarino de propulsión nuclear, el Kunias, son imágenes que muestran a este submarino saliendo del astillero desde el muelle cubierto hasta el muelle de inundación y muestra a los tripulantes del submarino haciendo el ritual o bautizo del mismo o como es costumbre, con una botella de champán que se estrella contra un costado del portamisiles y la ceremonia estuvo liderada por el comandante en jefe de la Armada de Rusia. Actualmente el ejército cuenta con cuatro submarinos de propulsión nuclear y cada estructura tiene un desplazamiento de 24.000 toneladas, tripulación de 107 personas y una velocidad bajo el agua de 27 nudos, y están equipados con misiles balísticos, torpedos y otra serie de armas de última generación que hacen parte de la puesta en funcionamiento de este nuevo submarino de propulsión nuclear que entra en servicio para la Federación Rusa. A esta hora se conoce, en medio de la visita que hace el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell a Ucrania, Rusia realiza ataques masivos con 44 misiles y 20 drones. Este miércoles por la mañana, dos tercios que fueron destruidos por las fuerzas ucranianas, según el comunicado del comandante de las fuerzas ucranianas, y nueve personas resultaron heridas en diferentes regiones ucranianas. Esa es la información que tenemos a esta hora, a través de Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora.